En este caso, en el distrito de San Roque se ha caracterizado porque las personas siempre buscan este tema ambiental, son muy apuntados en este tema y en este caso estamos viendo que hay muy buenos resultados. En un inicio la canasta se puso, empezamos a recolectar cada 22 días, ahora lo hemos aumentado, se sube cada 15 días. Esta canasta está dentro de la ruta que hacemos nosotros para el distrito de San Roque, tenemos a nivel de todo el cantón una serie de rutas que las hacemos con el camioncito que tenemos al día de hoy. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es analizar la posibilidad de poder estar subiendo cada semana para recolectar los materiales reciclables de la comunidad. Sin embargo, en este caso yo no considero que sea malo el que hayan materiales fuera de la canasta, porque por ejemplo, si yo llevo una bolsa que ya va clasificada, tal vez si la coloco ahí el mismo día que va a pasar el camión, porque yo soy consciente de que va a pasar el camión de reciclaje de la municipalidad, es más fácil que se lleven la bolsa que ya viene clasificada. Ahora, esto es diferente de las personas que están tal vez aprovechándose de la oportunidad y nos están llevando materiales que no son reciclables, nos están llevando basura propiamente, residuos de papeles higiénicos y demás. Entonces, con relación a esto, más bien hago un llamado a la comunidad de San Roque, que todos seamos vigilantes más bien de quiénes son los que están llevando materiales y poder analizar qué es lo que está sucediendo en esta situación y podernos hacer llegar la información. Y con mucho gusto nosotros, municipalidad, estamos muy anuentes a seguir colaborando. ¡Gracias!